Con la salud y la seguridad, entre los primeros de la lista, comenzará mañana el pago a los empleados estatales de la provincia. Así lo confirmó el gobierno, quien admitió un esfuerzo financiero importante para cumplir con una planilla salarial que terminará de cancelarse la próxima semana. En esta situación económica que estamos atravesando, producto de la pandemia que enfrentamos, el gobernador de la provincia de Tucumán hoy puede anunciar una muy buena noticia para todos nuestros empleados estatales, fruto de gestiones que viene haciendo junto al ministro de Economía, el contador Garvich, hoy inicia el depósito del 80% para todos los sectores de la administración pública, que va a concluir la semana que viene con el pago total. Los gremios estatales, aislados por la emergencia sanitaria, celebraron el anuncio oficial, pero elevaron sus quejas. Aseguran que hay preocupación por el futuro en un escenario cada vez más incierto. Nosotros estamos muy preocupados porque cuando vos vas a la carnicería, vas a la verdulería, vas al almacén, aquí no te dicen, no podés decirle, espero que me manden de la nación, nada por el estilo. El gobierno provincial recibió mucho dinero por parte de la nación, no sé dónde está el dinero ese, lo venimos reclamando hace mucho tiempo, nos pagan fuera de término, y eso acarrea que se tengan que pagar intereses. Además, yo escucho, acá hay políticos que son, parece, Poncio Pilato, se lavan las manos diciendo que ellos no tienen nada que ver. Resulta que ahora descubrieron que el Banco Macro está haciendo cualquier cosa con relación al tema de lo que pasó el día viernes. Lo dijo el presidente de la legislatura y me da vergüenza escuchar eso. Hay un montón de gente que está trabajando para que esto salga adelante y evitar de la aglomeración de gente porque eso puede ser muy perjudicial. Ahora se está valorando lo que es el Estado, lo que son los estatales, y creo que se merecen que se les pague. El gobierno informó que con el sueldo del mes de marzo se incorpora el 15,1% de la cláusula gatillo, que es proporcional a la categoría y también los 1.800 pesos correspondientes al aumento salarial 2020. Es la incorporación del 15,1% de la cláusula gatillo, que es proporcional a cada categoría que el empleado público cobre, y la incorporación también de la suma fija de 1.800 pesos. Hoy, en donde enfrentamos una situación inédita, esto es una noticia relevante, no sé en cuántas provincias de la Argentina van a poder tener esta buena noticia, ya que en todos lados está sucediendo lo mismo, estamos sufriendo una baja importante de la recaudación impositiva y también de la coparticipación. El gobernador de la provincia, una vez más, lo que ha hecho es priorizar al empleado público, a la paz social y a la tranquilidad, dada también el esfuerzo que se está haciendo desde todo el gobierno de la provincia en la contención. ¿Quiénes son los que van a cobrar primero la salud y la seguridad, que son las áreas que en este momento tienen una recarga y una responsabilidad?